Esta noche el Coliseo del Paso recibe las grandes estrellas de la lucha libre locales e internacionales con un gran cartel de lucha libre familiar como lo es tradición en la frontera. Blue Demon, Pagano, Rey Escorpión y Aéreo encabezan este gran evento de lucha libre. La empresa Lucha Libre Entertainment son los que presentan estos grandes eventos de lucha libre y con grandes sorpresas para la afición de la frontera. Mira, a los luchadores les encanta el paso, a ellos les encanta, ellos quieren volver a venir, simplemente hablando con ellos empiezan a decir, vámonos, vámonos para el paso, vámonos para el paso. Y venimos y traemos luchadores de todos, el que quiera venir aquí está bienvenido y todos quieren venir al paso porque aman a esta gente, aman a esta gente. Los invitamos, los invitamos para que los domingos de lucha libre, siguiendo nuestra página, nos salen y vengan, vengan a acompañarnos. Si no saben cómo está la cosa, háblenme, yo los invito y ustedes andan conmigo para que vean que se van a divertir. Esto fue algo de lo destacado esta semana, muchas gracias, sigan Sintonía.